¿Qué es la base social? Estamos construyendo una base social que reclame con toda fuerza el derecho a la información como un derecho a un bien público, porque la información es un bien público, no es una mercancía. Todos sabemos que en nuestro país la televisión comercial, las concesiones de televisión comercial, la televisión abierta, está concentrada fundamentalmente en dos familias, por decirlo de manera amable. En realidad son dos empresas, Televisa y Televisión Azteca, acaparan el 96% del espectro radioeléctrico del país destinado a la televisión de uso comercial. La radio no canta mal las racheras. Frente al duopolio de la televisión, en la radio tenemos un oligopolio. 11 grupos radiofónicos, 11, controlan el 84% de las estaciones de radio de nuestro país, de radiodifusión comercial. El día que quieren, estos 13 individuos se reúnen a cenar, a comer, en el Club de los Industriales de la Ciudad de México y deciden imponerle al país una realidad virtual sobre la realidad real. Pueden desaparecer candidatos o inventar candidatos, hasta presidentes. Nunca nos imaginamos que el que promulgó con bombo y platillo la reforma constitucional en la materia iba a ser el primero en embatirla, en resistirla, en arrepentirse de la reforma, porque lo que Peña Nieto tiene es un reflujo en esta reforma, porque nunca la digirió realmente y la está ahora devolviendo y la quiere regresar a un pasado que nosotros no vamos a admitir que nos regrese. El Frente lo hemos formado para darle seguimiento directo y personal a los legisladores federales que votarán esta reforma. Aquí, en el Estado de Veracruz, tienen tres senadores. Tienen a Héctor, a José y a Fernando Llunes. ¿No? ¿Es correcto, no? Necesitamos darle seguimiento personal, cada uno de ustedes, al voto de los senadores. Porque los tres senadores de Veracruz votaron a favor la reforma constitucional. Porque en el Senado la reforma recibió un voto unánime. Y nunca debemos permitirle a ningún legislador que vote de una manera la Constitución y de otra manera contraria la reforma a la legislación secundaria. Porque entonces traiciona a la Constitución. Este es el tema de temas, esta es la reforma fundamental. La reforma de los medios de comunicación es la reforma sine qua non. sin la cual otras muchas reformas ni se explican ni se ven. Porque es un derecho instrumental el derecho a la comunicación. Se ha hecho la reforma constitucional más importante en los últimos 100 años. La de hidrocarburos. La petrolera. Una reforma que modificó las bases de la propiedad de la nación sobre el subsuelo, sobre los hidrocarburos y no pasó nada. Sin mucho había un cerco alrededor del Senado de no más de 2.000 personas. Tuvimos más gente nosotros en la cadena humana que en el cerco al Senado cuando la reforma petrolera. Porque la televisión cumplió el gran papel de mantener adormecida, distraída a la población cuando se le regresaba a los extranjeros la posibilidad de explorar y explotar directamente los hidrocarburos de la nación. Quienes quieren empalmarnos las reformas y no las quieren colocar en la discusión a la par del Mundial de Fútbol es que no están haciendo cosa buena. Porque cuando la política se siente orgullosa de un acto, busca despejar el ambiente para que se vea nítida su acción. Pero cuando busca empalmarse con otros temas y además empatarse con el Mundial de Fútbol es que quiere mantener distraído a cierta población.